Hola, y aquí llegamos, que llegamos de Macy ahora, que fuimos al Macy de Nueva York, que Franky quería comprarse unos t-shirts, y yo me fui a comprar una trunza y dos o tres vestidos para las vacaciones, así que vayan preparándose, que se van con nosotros. Así que vamos con nosotros, así que ve preparando tu maletica, que vamos a pasar rico ustedes y yo. Y ahora aquí llegamos, y Franky compró una comidita, y hoy no hay dieta, porque hoy vamos a comer rico. Mírenlo, mírenlo que Sato está por ahí atrás, mírenlo, mírenlo. Por eso ya ustedes saben, no hay que dar agua de calzón, tenemos que ser mujeres felices, tranquilitas, y estar siempre con Dios para que todo nos vaya de maravilla. Así que les sigo grabando. Y aquí estamos Franky y yo, que ya comimos, estamos viendo una película en Netflix, y... Me da risa, porque Franky me hace reír. Y muchas suscriptoras preguntaron por Franky, porque aquí está el señor. Es que estamos preparando, y ustedes saben que nos vamos de viaje a mediados del mes, que ya empieza mañana, febrero. Y ya vayan preparando la maleta para que ustedes se vayan con nosotros. Así que estamos aquí, miren. Estamos aquí, tranquilitos, ricos. Y les mandamos muchos besitos. Baby, les mandamos besitos. Say something, baby. Amigas, amigas, good night. Y quiero decirles a ustedes que gracias a todas las suscriptoras nuevas, a tanta gente linda que tengo en mi canal, que son nuestra familia, cada día compartiendo con ustedes un video más. Y estoy muy contenta, nuestro canal sigue creciendo con Dios, gracias a Dios. Y es un canal de familia, un canal de paz, un canal tan bonito, que puedo decir que tengo los mejores suscriptores, porque más que suscriptores, ya somos esa familia tan linda que tengo. Así que les mando muchos besitos, cuídense mucho. Y recuerda, cuando quieras entrar a un lugar donde te sientas como familia, entra al canal de la Egi, la reina de YouTube. Esa reina que te invita siempre a que te pongas tu corona y no te la dejes quitar de nadie y seas muy feliz. Les mando muchos besitos y nos vemos mañana en el próximo video. Say, nos vemos mañana. Adiós. Besitos.